¡Yeah! Y este es el número 312 A ver, ¿qué tal? Pues, ¿no? Vamos a ver qué tal A ver, ¿no? ¿Cómo no soy yo? ¿Amor, será que puedo tener otra novia? No, pues si quiere tenga cinco novias ¡Wow! ¡Wow! Estoy en un club de strippers Cochino degenerado ¿Estás viendo algo que no deberías ver? Sí El macho ¿Qué? A mi padre Carita bien asustada con su madre ¡Wow! ¡Qué ver... ¡Eh, raza! Vino el rey McQueen a pavimentar la calle por mi casa ¡Qué pedo, amigo! Dejó pacherísima la calle ¿Qué clase de persona hace ese trabajo? ¡Ah, ya! No tiene nada que ver A ver, aquí hay un brazo Solamente es cuestión de hacer un poquito de presión ¡Ay, señor! ¡Qué asco! ¿Qué haces, amor? Llenando dos papeles La cosita ¿De qué? De caja ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Qué desagradable! ¡Qué pinche pedo! Estoy como pendejo Dándole vueltas así Parado, parado Y no No caminaba ¿Qué pinche mamá es esta, güey? Tenía que ser... ¡Lo maté! ¡Eso es un tonto! Pero no tanto, ¿saben? Las mujeres Ay, no sé cuál elegir Los hombres Este porque aparece la pulga Ay, perro Yo también quiero eso, compadre Necesito uno de esos ¡Guacala! ¿Yo qué estoy haciendo? Mucha gente me dice Que yo no soy cantante Que yo no soy actor Que yo no soy modelo Tú no eres crítico de la moda No Tú no eres juez de modelaje No Ni tiktoker No Sentimiento Sentimiento ¿Qué? He ido al simbio Porque ya no juegas Con tu hermano La razón Mira, mira, mira Mira, mira Baja, baja ¡Oh! ¡Ah! ¡Aníbal! ¡Aníbal! En el bus Sin conocer al piloto ¿Por qué no te relajas en la vida? Porque el piloto Soy yo ¡Exacto! Ve, también, ve Ve, también Ve, también ¡Nadie sabe, compadre! Es increíble Este hombre sigue vivo Videos que robo en Discord Ah, hijo Tengo que decirte una cosa ¿Qué pasa, hijo? Eres la flor más bonita de mi vida Por eso hay que regarte Proleo, hermano Proleo Rápido, aquí En la barriga, en la barriga Fuerza, fuerza, fuerza Lento, sale, sale ¡Ah! ¡Para la madre, güey! ¡Ay, Dios! ¡Qué tira! Compadre, ¿qué clase de brujería es esa? El limpia parabrisas Ya quedó limpio No traes moneta El limpia parabrisas Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado Ay, no Se parece a la niñita que hace así ¡Sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Para la niñita que hace así! ¡Arre, pano, Dios! ¡Ca! ¡Arre, pano, Dios! ¡Soy una perna! ¡Claro que siempre hay compadre, Wolf! Entendemos que hay gente huevona como usted ¡Así que, hermano, púchale, play! ¡Chabay! El próximo que se ría lo voy a sacar La cara de mi compa de al lado ¡Ay, este lo juro! ¡Ay, este lo juro! Le voy a tener que hacer uno, ¿verdad? Gracias Creo que muy inteligente no eres El profesor Entreguen las tareas Yo, que obviamente no la hice Hace que busquen la mochila Perdón, profe, se me olvidó en casa ¡Qué mentira! ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Pero así ha pasado, ¿eh? Útiles escolares en Estados Unidos Amigo, returbió ¡No, returbió! Este... ¡Qué pedo, sí, sí! ¡Ah, salama y pelo, quizá! Oye Eso sí aguanta ¿Qué piensas que es que es que es de peso pluma? ¡Ah, hay una! ¡Ay! A simple vista es muy difícil distinguir el tamaño del sol en el cielo Ya que el haz de luz de nuestra estrella Ocupa gran parte de lo que vemos Si usas unos lentes especiales Este es el tamaño real del sol en el cielo Más pequeño de lo que pensabas, ¿verdad? Güey, sin las luces se ve re pequeño Mi mamá Hijo ¿Por qué tu primo no llegó a casa ayer? Yo viendo la última publicación de mi primo No mames, guanda Está lloviendo, culero Y tengo que caminar hasta la casa del... ¡Ay, qué pedo! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¿Qué me ves, güey? ¡Ah! ¡No, hermano! ¡Ese güey ya va yo cheto a la vida cristiana! ¡Ese grito para los espectadores de A3 Media! ¡No, no escuché! ¡Ese grito tuyo para los espectadores de A3 Media! ¡Qué asco, güey! ¿Qué pedo con eso, güey? Cosas que me puedes regalar para Navidad Número uno Nada La Navidad es un momento para pasarla bien Familia Y de sufrida ¡Ah, ya! Exacto, este güey tiene buen corazón No se necesita nada material Número dos Unos boletos para viajar a Manchester Para poder ir a ver jugar al bicho Para eso necesita plata, pues ¿Cómo? Mi vieja No te vistas tan facha Yo, tarde Ya está Ay, este perro que está precioso Una pregunta ¿Cuál candado abre todo? Oye, amigo Está difícil Dejen su respuesta en los comentarios Mi amigo te hubiera conocido antes Yo antes ¿Qué hace este chingado? ¿Qué onda, jefa? ¿Qué onda, qué haces? ¿Y tú qué estás haciendo allá? Permíteme tantito ¿Qué onda? ¿Qué quieres? ¿Qué onda? ¿Qué onda que quieres? Roberto, ¿qué estás haciendo allá? Mañana me vi un baño de espuma, jefa Espuma Fíjate Mira Hoy en los cinco teles estrellas De cinco estrellas lo tienen Roberto, ese era mi papá Que yo lave la ropa ¿Papá? ¿Qué jefa? Es espuma, mira Espuma Es espuma Él deja vuelta ahí Güey, qué pedo es Hace, no mames Ese güey está bien loco ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese es verdad? Es lo peor, eh ¿Qué? Pero esto Come on ¿Y esto? ¿Qué crees? ¿Qué? No No entiendo ¿Por qué se puso así? Bueno, chicos Les presento El trabajo terminado Eduard Saludos, por favor ¿Qué le tienes que decir a tu mamá? No 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 Chale Bueno, chicos Hasta aquí la reacción de hoy Esto de aquí son videos de TikTok Por lo que veo No se olviden darle like Suscribirse Y déjenme en los comentarios Qué tal les pareció Pues los videos del día de hoy Y nos vemos en la siguiente reacción Chao Chao